Después de presumir hace ya más de un año que se había logrado capturar a la banda de los macheteros, mismos que operaban en un predio ubicado entre las colonias Urbivilla del Cedro y Senderos de San Isidro, volvieron a las andadas, ya que son más de 20 los asaltos a transeuntes, además de robarles todo lo que tienen, los golpean y en el caso de las mujeres les hacen tocamientos, incluso ya han habido intentos de violación. Algunas personas las han dejado inconscientes en un terreno de más de 4 kilómetros de radio y a veces los dejan amarrados. Ante dicha situación, vecinos de ambas colonias dijeron que si la autoridad no hace algo, tendrán que actuar ellos. Ese día íbamos a trabajar con mi mamá y yo, agarramos la ruta en la gasolinera, nosotros veníamos caminando, eran como las 5 o 10, cuando de repente nos salieron unos señores con machete, agarraron a mi mamá dos y a mí no me habían agarrado. En eso ellos agarraron a mi mamá y yo me metí, porque a mí todavía no me habían agarrado. Yo agarré y a mi mamá le iban a dar con el machete, yo agarré, me metí, metí la mano y después el señor se vino conmigo y no era un señor, es un muchacho. Y él se enojó y me pegó, me tiró en el suelo, me tiró aquí en la banqueta, desde ahí me pegó, me dio en el ojo y me llevó arrastrando todo el monte. De hecho, toda mi espalda la tengo toda rayada. Me quedé como 5 minutos inconsciente y en eso él me tiró otra vez y me pateó dos veces en la parte de las costillas. De ahí nos llevaron arrastrando y nos llevaron y nos tiraron. De ahí nos quedamos como 5 minutos ahí tiradas, mi mamá y yo, y había otros dos señores, una señora y un señor. El señor estaba amarrado. La señora creo que estaba inconsciente porque ni siquiera hablaba ni decía nada. Después de eso, nosotros desamarramos al señor. La señora ahí se quedó y el señor se quedó ahí amarrado. Cuando nos dimos cuenta que ya no había nadie, salimos corriendo. Y pues yo sin ver, me metí dentro del monte junto con mi mamá. Yo me iba a ir para otro lado y en eso ella me agarró, me agarró la mano y salimos corriendo. Y nos metimos dentro de una tapia y alcanzamos a llegar a la casa. Y hablamos a la patrulla, pero la patrulla llegó como después de media hora. Llegan después de que todas las cosas pasan. No se vale. Uno está arriesgando su vida y ellos no hacen nada. Nosotros somos de aquí, de Senderos de San Isidro. Ya tenemos más de un año con este problema. Las autoridades nos habían dicho que ya los habían agarrado, pero el caso más reciente de la jovencita fue la semana pasada. Ya la patrulla ya no quiere venir. Inclusive antes daban rondas, ahora ya ni siquiera entra la patrulla para acá. Ya llamamos nosotros porque nos dijeron, pues hablen. Llamamos a las 2, 3, 4 de la mañana para que manden una unidad, porque uno tiene que pasar por aquí para ir al trabajo. Y no, en realidad ya ni caso nos hacen. Ya han dado cuenta que unas personas atraviesan el terreno, otras personas pasamos por aquí, por la carretera. Y de aquí mismo de la carretera se chiflan porque escuchamos los chiflidos. Entonces ya pues salen 3, 4, te agarran, te llevan al monte y allá te amarran y allá se quedan uno o dos y los demás se vienen. Y así ha pasado porque nos ha pasado que a veces hay hasta 5 o 6 personas que salen del monte que acaban de asaltar y salen amarradas, golpeadas. Y pues ya que nos quitan, ya no nos quitan nada. Ya pues se enojan y pues golpean a uno más agresivamente. Te traen machetes y otro anda armado, trae pistola. Entonces por eso uno también ya uno tiene miedo, ya pues mucha gente ya de aquí del fraccionamiento, mucha gente inclusive ha dejado de trabajar por lo mismo, porque la ruta del transporte personal, inclusive la ruta de transporte público ya no quiere entrar al fraccionamiento y atravesar este terreno pues es indispensable. O sea, tenemos que, es primordial atravesar este terreno para poder llegar a uno. Nada más que los focos de las casas que están prendidas y eso pues no todas porque hay mucha casa abandonada, por lo mismo porque mucha gente se ha ido por la violencia que hemos estado sufriendo a través de un año. Es que nos auxilien, ya hemos pedido auxilio, hemos pedido ayuda de que vengan las autoridades que nos pongan aquí una unidad de apoyo, que esté constantemente dando vueltas, que nos ayuden a limpiar el predio, pero en realidad pues nadie, nadie nos ha hecho caso y ya pues ya estamos cansados. Pues entonces en que caso de que no acudan ya la gente está tan enojada que ya mucha gente ha pensado en tomar la justicia en sus manos, ¿verdad? Y pues no queremos llegar a esos extremos porque pues ya sería meternos con nosotros en problemas más serios y por nosotros lo que queremos es estar tranquilos.